¿Puedes vivir de lo que amas? ¿No puedes vivir de lo que amas? Esa es la pregunta de hoy. Señoras y señores, el club de la mente, el reto por leer mil libros en mil días. Hoy, episodio 664, leyendo un libro de Jonathan Fields. ¿Será que puedes vivir o no puedes vivir de lo que amas? El libro se llama Career Renegade y cómo ganarnos la vida haciendo lo que más nos gusta. ¿Sabes? Yo he escuchado muchísimas veces esa frase, hey, quiero hacer lo que amo, hacer lo que me gusta. No estoy haciendo lo que amo, no estoy haciendo lo que me gusta. ¿Cómo le hago para hacer lo que amo y lo que me gusta y además generar ingresos? Hoy te voy a dar algunos tips importantes que puedes utilizar para eso, para ganar dinero haciendo lo que amas. ¿Sí? Porque hay muchas personas justamente que hacen eso, ¿no? Que se dedican a typear en una computadora, a escribir en un, trasladar documentos a una computadora o atender en una caja de un restaurante cuando ellos quisieran viajar por el mundo, cuando ellos quisieran pintar, cuando ellos quisieran cantar. ¿Cómo haces para ganar dinero haciendo lo que amas? ¿Sabes cómo, sí o no? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Estás haciendo lo que amas hoy en día o no estás haciendo lo que amas? Realmente, yo nunca en la vida he hecho cosas a la fuerza o porque no me gusten, etcétera. Siempre he hecho lo que he querido, la verdad. O sea, no lo que me da la gana, sino lo que, siempre lo que quiero, siempre lo que me gusta. Y siempre he podido encontrar una manera de generar ingresos con eso. ¿Por qué? Porque en realidad es que hay maneras para lograr eso, hay maneras para poder generar ingresos haciendo lo que amas. Te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que a mí me gusta es hablar en público, por ejemplo. Hago conferencias entonces y gano dinero hablando en público. Otra de las maneras que a mí me gusta mucho es ayudar a otra gente a descubrir cómo puede alcanzar el máximo potencial que tiene. Y más que la frase hecha del máximo potencial, me gusta enseñarle a las personas cómo ellos son capaces de lograr lo que quieren. Están aprendiendo, practicando, teniendo disciplina, siendo personas adultas y maduras con respecto a la vida, fuertes frente a la vida. Y lo hago todos los días aquí mediante el Club de la Mente. ¿Y cómo genero ingresos con eso? Pues bueno, tengo algunos cursos, programas, capacitaciones, membresías, muchas opciones de negocios que pueden hacer. Y cuando tú estás en esos negocios, pues algunos de ellos yo genero ingresos con ellos. Otros negocios que yo hago, por ejemplo, la red social que tenemos, que está ahora desarrollándose y robusteciéndose. Pues la idea es que haya mucha gente ahí compartiendo en esa red social y que todos puedan generar ingresos. Y que además nosotros generamos ingresos siendo los dueños de la red social. Pero entonces fíjate, cuando tú realmente estás involucrado en ayudar a otras personas, puedes hacer lo que amas y generar un ingreso. Cuando tú realmente estás involucrado y piensas, ¿cómo puedo convertir en negocio esta cosa que yo amo? Porque no se trata de hacer lo que amas. A mí, yo amo no hacer nada, ¿no? Yo amo viajar por el mundo. O yo amo pintar, yo amo cantar, yo amo tocar guitarra. Pues no es negocio. Hay personas que dicen, yo amo cantar, entonces tengo que ser cantante. No necesariamente, no necesariamente. Hay personas que aman cantar y son multimillonarias. No porque sean cantantes famosos, sino porque crearon una academia online de canto que llevó a miles de personas. Porque empezaron a crear programas de canto por YouTube y se hicieron millonarios con eso, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas maneras hoy en día, sobre todo de usar el internet y generar ingresos haciendo lo que amas. Por supuesto, generar ingresos haciendo lo que amas, estar rodeado de un montón de cosas que no te van a gustar para lograrlo. Así es, no se trata de solo hacer una cosa. Recuerdo que yo hace unos cuatro años estudiaba artes escénicas, cosas como canto, actuación, modelaje, etcétera, etcétera. Y uno de mis mentores en esta área, que es el arte escénica, decía que el arte es un negocio. Y que para poder ser un artista, no solo necesitabas aprender a cantar y ya, necesitabas aprender a cantar, necesitabas aprender a bailar, necesitabas aprender a caminar, necesitabas aprender a ser una persona determinada, a tener una psicología fuerte cuando hubieran problemas, cuando hubiera que quedarse hasta las 3 de la mañana, necesitabas ser una persona disciplinada, necesitabas ser una persona de negocios, una persona que no perdiera el tiempo, una persona que supiera conseguir buenos contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fíjate, para ser cantante no se necesita solo saber cantar, se necesita un conjunto de habilidades que te van a ayudar a lograrlo. Exactamente lo mismo en todas las áreas. Si esta frase tan famosa de ganar dinero haciendo lo que amas, no hace referencia a ganar dinero libremente por el mundo. No, por supuesto que no. Para poder ganar dinero haciendo lo que amas, te tienes que convertir en un empresario, porque esos son los que ganan dinero, esos son los que ganamos dinero. Pero afortunadamente los empresarios, las personas que buscamos cómo hacer fórmulas de ingresos alrededor de algo que nos agrada, alrededor de algo que nos apasiona. Si a mí me gusta entonces escribir libros, por ejemplo, y tú sabes que pocos son los autores que son multimillonarios escribiendo libros, entonces tenemos que crear un modelo más robusto alrededor de eso. Puedes crear libros, puedes crear audiolibros, puedes crear cursos, puedes crear membresías, puedes crear conferencias, puedes crear certificaciones, puedes crear capacitaciones, puedes entrenar a otros, etcétera. Entonces creas un negocio robusto alrededor de tu idea de qué es lo que amas hacer y ahora sí se convierte en ganar verdadero dinero haciendo lo que amas. Entonces tienes que combinar tu mentalidad de esto es lo que me gusta hacer con esto es un verdadero negocio. Cuéntame aquí en los comentarios qué es lo que te gusta hacer y cómo puedes convertirlo en un negocio para que realmente puedas ganar dinero haciendo lo que amas. Eso es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. ¿Te gustó la información? ¿No te gustó? Bueno, déjame un comentario aquí debajo, dale compartir para que le sirva a alguien más. Un abrazo y nos vemos la próxima.